ahora si estuvo a tiempo Badir, que milagro la semana pasada no pudo llegar al chat con quien estabas, que estabas haciendo nada desinfectando ya saben yo digo que tenemos que festejar ahí vas otra vez con una champanita ahí vas otra vez, o sea no puede ser yo ya estoy pensando en micheladas en esta cuarentena y eso que yo no tomo José Eduardo por favor o sea, has oído hablar del deporte de la horchata depende de que tipo de horchata porque creo que el cine es una horchata no puede ser de verdad oye si en esta cuarentena se se viene antojando la horchata yo si respeto tu libre albedrío hermano como dijimos el libre albedrío seguramente le daban cubas a la mamila papá y tu no te dabas cuenta y no lo evitabas o sea tú también claro que no evitaba la culpa es de dos la culpa es de dos exacto ven los cumpleaños de Aislin eran afuera de un oxo es porque no tenía dinero en ese entonces pero el padre el padre tiene que tener voz padre o sea y donde estaba tu voz en ese entonces doctoridad ¿dónde está? ¿dónde está? aún ¿dónde está? yo le decía siempre no le des alcohol al niño y en mí no me escuchaba mi voz no la escuchaba como si me escuchara exactamente oye pero todavía continúas así todavía no me escuchan platíquenme a ellas de la cuarentena ¿no están ya desesperados? yo estoy harto pues uno se acostumbra a todo ¿no? cuénteme lo que existe de la fregada es que sigue sigue no habiendo papel de baño ese es el problema yo no encuentro o sea qué horror ya me da miedo o sea cada vez que tengo que ir a su rancho ya me da miedo es como ya no quiero comer en tal de ir al baño yo estoy usando clínex de papel de baño ya porque ya no hay papel de baño entonces también estoy usando este toallas desechables entonces te limpias y luego las lavas a mano en el fregadero y las vuelves a usar como se hacía antes está siendo muy ecológico muy bonito a ver explícame o sea entiendo que hay que regresar un poco a la edad media pero a ver madre toallas desechables o sea las típicas wipeys esas te limpias y luego las lavas ¿cómo las vuelves a usar? oye somos seres humanos la popó y la bebida tampoco es tan grave es como cuando limpias a tu bebé ¿han oído de los pañales reutilizables? es lo mismo su padre y yo somos niños de pañales de tela pañales desechables ya no hay papel de baño en las casas en los hogares en los todos lados le compran le compran a José Eduardo una tanda de 800 papel 800 rollos de papel de baño para que no le faltara nunca en la vida porque se preocupan por mí eso sí he de decir que como madre se preocupó por él y le mandó a hacer todo un súper y demás eso está muy padre ¿por qué no haces un club? ¿por qué no haces un club y te juntas con ella y se vuelven súper amigas? cállense un saludo oye ¿puedo hacer un club de las mujeres de Derbez? ay Dios mío cambiamos de tema vamos a necesitar un chat más grande para eso muchos muchos miembros en esa ¿para invitar a Ana Faris ese club? Ana Faris es que me habló la semana pasada ¿para qué te hablo? oye lo de hoy en día son las relaciones abiertas entonces ustedes me imagino que están intentando cosas nuevas ¿no? a ver tenemos que ponernos al día mi amor si lo de hoy en día son las relaciones abiertas hay que ponernos al día porque no estamos al día yo no dije nada yo me voy a regañar que sea parejo pues a eso se refiere esto va a ser de tres órale va suscríbete 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 al canal de Comedy Central de Comedy Central Gracias.